Este programa es irreal y grosero, las voces celibers son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. No sé, tengo que decir, Little Nightmares, no sé. Bueno chicos, donde nos quedamos en el capítulo anterior, que comenzamos esta aventura muy perturbadora e inquietante. Es la palabra que creo que utilicé más en el episodio anterior, la verdad. Ok, continuamos. Como sabemos, estamos en un barco. Somos pequeñitos pequeñitos y el barco es muy rarito, la verdad. Así que vamos a ver cómo continúa esta historia, esta aventura. Ok, mira. Uy, ya va. Voy a empujar esto. Quiere decir que... A ver. La verdad lo que me gusta de este juego es que, o sea, es eso, es el estilo Metroidvania, pero con profundidad. Entonces eso, podemos, fíjense, jugar con el fondo. Con lo que vendría siendo la parte, sí, el fondo del escenario. Y de verdad que eso me parece una guapada. Ah, en esta clase de juegos, me parece que es darle un nuevo sentido a lo que serían los juegos Metroidvania. Porque esto no deja de ser a la vista Metroidvania. Porque recordarán que los juegos Metroidvania son estos juegos como vistos a lo lateral. No sé si me explico. Como si fuese una especie de pecera. O una especie de hormiguero. Sí, hormiguero, se podría decir. Granja de hormigas, es la cosa. Eh, uy. Algo me dice que no voy a llegar. Bueno, vamos a ver si agarrando carrerilla. Carrerilla, brinco. Perfecto. ¿Y ahora? Ah, subimos por la cadena. Siempre llego a ese punto en el que siento que encontré el camino muy rápido y no investigué otros sitios. Tampoco sé si el juego sea totalmente lineal. O es que puedes hacer, o sea, tienes varias opciones para cruzar. Como por ejemplo esta. O pudimos haber pasado por la puerta electrificada desconectando algo. No sé. Ah, no, mira. Aquí está. Ajuro porque sí tenemos que venir para acá. Vale, 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 vale. Gracias por aclarármelo un poquito. Esto hace que suba. Perfecto. Esto. Lo movemos para... A ver. ¿Y si lo movemos para el otro lado? ¿Qué es el pacano? Ok. Ya tenemos entonces lo que vamos a hacer. Agarramos esto. Lo movemos para acá. Agarramos carrera. Brincamos. Y me mató. Fui a la fruta. Me fui a la frutería. Ahí es donde me fui. Vale, pero es que tiene que ser eso. Tiene que ser eso, Jure, porque sí. Porque no hay otra forma. Así se lo digo. Vale, los tiempos de carga ya sabemos cómo son. Mira. Yo de verdad espero que la... De verdad se los digo. La nueva generación de consolas no traiga tanto tiempo de carga. Porque es que arruina, arruina... Más allá de lo que son grabar gameplays. Arruina la dinámica de un juego. Así como... Mira. Ahorita, ahorita si no estuviese hablando con ustedes, estaría sacándome los moscos. Esperando que... ¿Me cago en todo? ¿En serio? ¿Desde aquí? No me jodan. Bueno. Vamos corriendito. Intentemos no morir. También le digo que esta parte está como medio chunguita para no intentar morir. Ok. Igual que cualquier cosa hago un corte. Voy a intentar es eso, no... A ver. Siempre intento hacerlo bien, obviamente. No lo voy a intentar hacer mal. ¿Quién lo intenta hacer mal? Nadie. Si morimos ahorita, nada. Algún corte y se acabó hasta que... Hasta esta parte. Agarramos carrerilla. Creo que también tenemos que jugar un poco con lo que es el balanceo del barco. A ver, te puedes montar. Vale. Joder. Nada, no te montes si quieres. Tix. Creo que tenemos... Sí. Algo me dice que tenemos que también jugar un poco con el balanceo del barco. ¡No puedo! Santa madre de Dios. Ok. Subimos. Sube. Pero... Pero... Estamos tontos. Sube. Sube. Vale. Lo ponemos para acá. Se mueve para allá. Se mueve para acá. Corremos. Acá vamos. Uy. Es que ya va. La perspectiva te engaña también duro. Te engaña muchísimo. Vieron que me agarré... Pero fue del borde que no tenía planeado agarrarme, ¿verdad? Tenía planeado agarrarme era del otro borde. El borde que está directo hacia mí, pues. A eso me refiero. Casi caemos. Casi caemos. Qué miedo. Bueno, por lo menos nos salió la segunda. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. A ver. Subimos por aquí, ¿no? ¿Cómo que no hay forma de subir? A ver. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué buena! Pero. A ver. Entonces, si no puedo jugar con esto, puedo jugar con esto, ¿no? Efectivamente. Madre mía. Como que bonito este juego, de verdad. Pero. ¿Puedo dejar de empujarlo? Vale. Agarré el otro. Está muy bien. Me parece perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Pensemos, pensemos. Esto está atorado con la de arriba. A ver, si no es así, entonces tiene que ser por el lado, ¿no? Nada. No quiere hacerme caso. Esto no quiere, no quiere funcionar. Es que la del medio está atorado con la de arriba. ¿Qué quieren que haga? Estos oficinistas, de verdad. ¿Será que...? No creo, ¿verdad? Que tengo que agarrarme de la que está al lado. Ah, pero, pero, a ver. Mira, mira, mira. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Vale. Tenemos que jugar con los tres archiveros. No, pero... No puede ser en serio. 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 Me está jodiendo en serio. Vale. Vale. Vale, vale. Lo pude recuperar. Esta no se abre completa. ¿Y si brinco para acá? ¡Oh! Muy bien. Muy buena. Vale, vale, vale. Ok. Ya decía, no puede ser. ¡Corre! 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 ¡Corre, que morimos! Está electrocutado. Empujamos esto. ¡Oh! Esa es la soga donde estábamos ahorita, donde comenzamos el episodio. Ok. Un momento, déjeme investigar un poquito, porque no va a ser que esté dejando un coleccionable. Uy. Sonó a babosa. A ver, yo no creo que sean tan hijos de su madre dejar un coleccionable aquí, si no se ve. ¿Qué suena así? ¡Mira! ¡Un don decillo! ¿Dónde va? Abrazamos. Abrazamos un duendecillo. ¡Qué rarito este juego! Abrazando duendecillos. ¿Pero qué es eso? Vale. Abrazamos el duendecillo y nos vamos. Porque nos encanta abrazar duendecillos. Y... Mira, por no dejar, por no dejar, voy a abrir ahora todo. Un momento. Esto no. Esto no se puede abrir. Un momento para acá, chicos. Esto tampoco creo que se puede abrir. Nada. Vale. Vale, entonces nos... Supongo que nos colocamos de aquí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Al parecer estamos un poco pesaditos. ¿Dónde estamos? Ah, estamos en el mismo sitio donde comenzamos. Cuidado con la cabeza. Uy, qué susto. Pensé que me iba a caer en la cabeza. Ok. A ver, yo voy a encender esto porque... Mira, ya estamos con las babositas. Babosa, 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 babosa. Babosa, babosa, babosa. Babosa, babosa, babosa. Qué asco de ver, ¿ah? Qué condiciones tan deplorables tiene este barco. Ok. Perfecto. Superado. Pasamos. Muy bien. Ok. Ok. ¿Hay algo ahí, no? Un momento. Uy. A ver. Creo que... Oh... A ver, algo me dice que... Puedo traer algo para acá y abrirle la... Es que parece que hay algo ahí. Hay un... Y no solamente ahí. Hay también aquí. Bueno, no sé. Me la suda. Ok. Estamos con el ojón. A ver. Y no hay forma de hackear este hotline. Porque si se ponen a ver... Si paso exactamente pegado a la pared donde está pegado el ojo, no va a tener ángulo de visión, ¿no? Mira, mira, mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero si me ponen ese carrito de limpieza... Es por algo. Es por algo. Ah, pues no. Pues hackeado. No sé si esto está mal hecho o es que... Creen que la gente es muy estúpida, pero... Eso, paso pegado. ¡Ferre! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, Six, corre! Nada, nada. No puede ser. ¿Dónde está el punto de control, por favor? Por favor, ¿dónde está el punto de control? ¡Lo quiero! ¡Por favor! Ok. El punto de control es aquí mismo, en el ojón. A ver. Vamos a hacerlo. Ok. Nada, por lo menos está aquí mismo el punto de control. Vale. Ahora, nada, correr como locos. Corremos, 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 corremos. ¡Ven, como! Vale. Seguimos corriendo porque no sabemos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No me jodas! ¡No me jodas la vida! ¡Sube! ¡Sube! ¡No me jodas! ¡Pero! Ok. Ya estoy encontrándole un problemita al jueguito. Es que, al momento de interactuar, de saltar y agarrarte, no, no sé, no sé, pero no me hace caso. No me hace caso, si se lo digo. O sea, vieron que se estrellaba contra la caja y hacía como si fuese intentar caminar por la caja. O sea, como esos movimientos de ninjas que caminan por la pared y dan una vuelta y, bueno, pero no se agarraba. Y yo estaba agarrando, apretando el botón de agarrar, pero bueno. Nada. Ok. Otra vez con el ojón. Último intento, pero yo... Nada, me pareció del asco. Me pareció del asco, si se lo digo. Eso me pareció del asco. ¿A qué le voy a mentir? ¿A qué le voy a mentir? ¿Ya pasó derecho? Pues ya que... Ok. Me subo. Vale, me mantengo aquí encima y se acabó. Qué asco, de verdad, haberme caído por esa estupidez. ¿Ya? ¿Listo? Es que era muy fácil. Lo que pasa es que no sé, no se quiere agarrar. ¿Qué hay aquí? Creo que hay alguien... ¿Qué hay aquí? No me gusta esto. Ah, una par, vale. ¡Mira, duendecillos! Creo que hay alguien colgado ahí, ¿no? No sé si se logra apreciar. Creo que sí, porque a ver. Visto el primer... Viendo el primer episodio, vi que estaba muy oscuro. Entonces le subí un poco el brillo. A lo que es el video como tal, no al juego. Ok. Subimos las escaleras. Tenemos una habitación por aquí y las escaleras por aquí. Déjenme subir las escaleras un momento. Tenemos otra habitación por aquí. Y tenemos esta habitación por aquí. ¿Qué podemos entrar por ahí? Ok. Pues nada, vamos primero para la del primer piso. Y vemos qué hay. Ok. Vale. ¡Oh, duendecillo! Ok. Amigo. Vale. Un momento. Déjenme investigar un poquito por aquí. Uy, perdón. ¿Alguien como que no se va a tomar su café? A ver. A ver. Si lo pones bien... Vale. Pero si no lo pones mal, no. Pero... Qué grosera, de verdad. O grosero. Es decir... Bueno, se llama Six. Es un nombre bastante unisex, digo yo. Ahí. Creo que basta y sobra, ¿no? Podría también poner el libro. Fíjense que te dan la opción. Digo yo que te dan la opción de poner el libro, ¿no? Ah, no. Pensaba que te dan la opción de poner el libro. No. No te dejan ni toquetearlo. Vale. Pues nada. Continuamos por aquí. Me cago en... Vale. Por lo menos no me quita la opción. Ok. Qué bonito sonido esa puerta. Le hace falta un poquito de grasita, ¿sabes? Para lubricar el... ¿Cómo se llama? Hidratar el... Lubricar el... A bisagra. Me cago en todo. Que se me va el nombre. ¿El duendecillo? ¿Y el duendecillo? No puedo interactuar con... No puedo interactuar con él. Nada. No puedo interactuar con él. Ah, ya. Ajá. Los niños en las camas. ¿Se acuerdan que lo dije en el episodio anterior? Si no se acuerdan un poco. Vale. ¿Y cuánto tiempo tengo que ver esta perturbadora escena? Pues vale. Eh, muy bonito. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Ok. Creo que nada más era para ver eso. El duendecillo, pues, brilla por su ausencia. Mira, el duendecillo. No, pero... No de la profundidad. A ver. Yo entiendo que quieras ponerlo de la profundidad para que, obviamente, uno juegue con el... Con el mapa. Con el mapeado. Con el escenario. Pero, a ver, no te me pases de idiota. No te me pases de idiota. ¿En serio me permite que me caiga tan ridículamente nada más caminando por una escalera? Lo siento, pero, a ver, en esta clase de juegos se me hace, a mí particularmente, se me hace bastante difícil eso, calcular la profundidad. O sea, yo pienso que estoy en línea recta y cuando me doy cuenta, pues, mira, directo al vacío. Está bien que quieras poner la profundidad en algunos escenarios, pero no me pongas todo así tan a los gilipollas de que me caigo y, mira, por no saber caminar. Toma. ¿A que sea serio? Ahora, yo no sé, yo supongo que tengo que hacer otra vez lo de ir a la habitación esa. Es como si yo, ahorita, estuviese subiendo esta escalera derecho, así, y me cayera por un lado. Que, ojo, ahorita acabo de subir la escalera, pero estaba pegándome contra la pared. Nada, sí, tengo que hacerlo otra vez porque, obviamente, el duendecillo está aquí y el duendecillo es el que me va a guiar ahora. Qué asco, de verdad. Ahí. Aquí. La puerta chirriante. El duendecillo por aquí. ¿Dónde está? Anda, vete para tu casa. Abrimos el ojote, vemos a los niños desnutridos y nos vamos. Corremos. O sea, fácilmente, ahorita, yo me podría caer por alguno de los lados de esta escalera. Y eso me parece muy, de verdad, me parece muy tonto. Pero no tonto por mí. Me parece tonto que lo hayan hecho así. Mira, aquí está el duendecillo este, cabrón. Te abrazo. Qué bonito como abrazo, duendecillos. Váyase para su casa, chiquilín. ¿Qué está haciendo el duendecillo este? ¿Está rosqueando? Oh, yeah. Uy, me caigo. Cómo te llamo. ¿Cuál es tu nombre, gordito? Bueno, me voy. Mira, me está siguiendo. ¿No sabes subir escalera? Pues que te den. Ok, entramos por aquí. Y aquí hay más duendecillos. Madre mía con los duendencillos. Oh, mira. Podemos escalar. Vale, perfecto. Oh, mira la llave. Ya estoy viendo la llave. ¿Qué es eso? Pero. Ostras, casi me doy. Pero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De aquí. ¿Será que? Vale. No veo nada. Es que no veo nada. ¿Cómo quieren que? Santa madre de Dios. De verdad. Es que. Nada. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. De verdad. No puede ser que comencemos el segundo episodio y ya estamos pillando. Pero es que a ver. Ya, que me está destirando. Pillamos. Es más que todo por mecánica. Porque es que. No había. No había lugar para donde ir. Y me hacen escalar eso. ¿Para qué? Pero nada. Vale. Por lo menos tenemos el respawn aquí. Ok. Pues chicos. Nada. Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que está bien por hoy. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Ah, no. Mira. Vale. Ok. Sí. Vamos a dejarlo por aquí. Ya que tenemos el respawn aquí mismo en esta habitación. Y no hemos hecho lo que tenemos que hacer aquí en esta habitación. Así que nada chicos. Ya saben. Pásense por la descripción. Están en redes sociales. Están en música. Denles amor. Y si les gusta por denme likes. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Me puedo meter aquí y echarme un chapuzón? Pues sí. Cantando en el baño. Recuerdo mucho de ti cantando en el baño. En el baño. En el baño. En el baño. Y me ahogo así. Chaito chicos. Yo me quedo aquí bañándome. A ver. Es mejor bañarse aquí que en el inodoro. Digo yo. Así que. Chaito.